Chico, buenas tardes. El día de hoy hablaremos sobre la mochila de emergencia, un tema que ya lo hemos hablado, lo hemos visto también en el tema de defensa civil. Hoy día vamos a hablar netamente de lo que es una mochila de emergencia, lo importante que es tener una mochila de emergencia en hogar. Muchos niños me han dicho que algunos tienen una mochila, algunos no tienen una mochila, algunos me han dicho que tienen como una caja, está correcto, hay algunos chicos que también me han dicho que lo tienen en un botiquín de emergencia. Sin embargo, en una mochila de emergencia, netamente una mochila de emergencia, es de repente en un caso de sismo, en un caso de un terremoto, lo necesario que tienen que llevar, ¿no? Por ejemplo, hablemos dentro de una mochila de emergencia. En la sección higiene que vamos, que estamos viendo, que está acá. Muy bien. Por ejemplo, un gel antibacterial. Ahora que nosotros, la mayoría de personas usa un gel, ¿no? Antes de salir al mercado o después de venir al mercado siempre usamos el gel, ¿no? Lo importante que es el gel ahora. Lo siguiente, papel higiénico, ¿no? Puede ser uno, puede ser dos, no hay ningún problema, es un caso de emergencia. ¿Qué más? Toallitas de mano y cara, también una toalla chiquita, pequeña, no una toalla grande, ¿no? ¿Qué más tenemos? Paquetes de paños húmedos, opcional, los pañitos húmedos, ¿no? Que no es necesario lavarse la mano, sino usar esos pañitos húmedos, sirve también para desinfectar, para limpiar la mano, el rostro también. Incluye también en nuestro botiquín, ¿no? Nuestro botiquín puede ser, no necesariamente el botiquín, que es en forma de cuadrado o algunos de rectángulo, sino también, por ejemplo, usar dentro de la mochila curitas, alcohol, pastillas de cabeza, quizás. ¿Qué más vemos? Comidas enlatadas, ¿no? Comidas como hemos visto, el atún, las conservas de menestras, también hay comida enlatada en menestras, también. ¿Qué más vemos? Paquete de galletas de agua, ¿no? Algo suave, algo delicado, nada más. Por ejemplo, las galletas de agua. Y lo importante, lo esencial para un ser humano, el agua embotellada, ¿no? Puede ser una, dos, quizás en una familia son cuatro, cuatro botellas, puede ser hervidas o puede ser minerales, no hay ningún problema, pero esencial tener siempre agua en botella, lo primordial. Opcional puede ser el chocolate en barra, más que todo en épocas de frío, el chocolate produce calorías, ¿no? Es opcional, el chocolate en barra. También opcional sería, o también importante, la manta de polar, una manta pequeña que las pueda abrigar, en un caso de un sismo. Bueno, en las pantuflas sí es opcional, ¿no? Lógicamente en un sismo, en una mochila se tiene que llevar lo importante, ¿no? Lo esencial, por ejemplo, el agua que hemos hablado, la comida, el botiquín, el gel, entre otros. Lógicamente, el dinero también, ¿no? El dinero, monedas, billete, lo que tengan, ¿no? Ustedes, sus papás, ¿no? Sus abuelos, importantes, sus documentos también, ¿no? El dinero, documentos, DNI, su partida de nacimiento, puede ser cosas necesarias, cosas importantes. En la siguiente diapositiva, vemos también lo esencial que se puede llevar en una mochila o en una caja también, dependiendo de cada uno de ustedes, de cada uno de su familia. ¿No? Por ejemplo, cinco litros de agua potable por persona. O puede ser también, miren, como la imagen, una botella de repente para el papá, una botella para la mamá, una botella para el hermanito y una botella para ustedes. Eso es en caso de emergencia. Tampoco no vamos a llevar un bidón, ¿no? Porque tiene que ser lo esencial, lo importante. ¿Qué más tenemos? Alimentos enlatados. Lo que hemos visto. Un botiquín de primeros auxilios. Un pito o silbato pequeño, como vemos en el número cuatro. Una linterna con pilas, también. Aparte de la linterna, tienes que llevar tu par de pilas, ¿no? Una radio portátil con pilas, también. Un litro de lejía sin olor. Eso sería opcional. El litro de lejía sería algo opcional, algo que de repente podemos llevar algo más importante que la lejía, ¿no? Que es la número siete. ¿Qué más? Artículo de higiene personal. Sí, muy necesario. En la ocho. Un teléfono que no necesite enchufarse a la corriente eléctrica. Una relación de teléfonos y direcciones de contactos. Bueno, en el celular, yo creo que ahí ya están, ¿no? Los teléfonos, las direcciones, hasta está el WhatsApp. Ya creo que con el WhatsApp suficiente, ¿no? Para que tengan los contactos de su teléfono. En vez que ya lo tengan apuntado, lo tienen en su celular. Creo que ahí viene incorporado ya el celular. Artículos para el cuidado del niño. En caso, si tienen hermanos pequeños. Anotar en un papel la fecha de caducidad de todos los productos y pegarlos en la tapa de la caja para sustituirlo periódicamente. Es verdad, ¿no, chicos? Porque ustedes saben que la mochila de emergencia solo se usa para emergencias. Entonces, hay productos que lo tenemos pues años, como los atunes, como las aguas, como las pastillas. También tienen su fecha de vencimiento. Y eso tenemos que cambiarlo a cierto tiempo, ¿no? Es por eso que siempre anotar en un papel la fecha de caducidad de cada producto que ustedes tengan en su mochila de emergencia. Muy bien, chicos. Espero que les haya gustado. Es un tema que en el transcurso de esta semana también lo vamos a ver. Con videos, con imágenes, ¿ok? Y no se olviden que también tenemos el gran cajuta que a la mayoría de ustedes les encanta. Que lo vemos. Que es un juego muy entretenido. Es un juego que está dentro del tema, ¿no? Mochila de emergencia, señales de seguridad que hemos visto. Es un cajuta. Es lo máximo, se podría decir. Es algo que nosotros hacemos interdiario. Y ustedes aprenden mucho más entreteniéndose, jugando. También, en ciertos casos, cuando participan. Ganan cofres. Es muy, muy bonito el cajuta. Muy bien, chicos. Eso sería todo por el día de hoy. Gracias.